La regulación de los contenidos violentos en diferentes horarios busca proteger a los menores de los efectos de la violencia. Las cadenas de televisión tienen una responsabilidad social hacia ellos y por tanto deben cuidar los contenidos que pueden consumir. Los resultados de este estudio muestran que la protección a la infancia es todavía deficiente. La frecuencia y las características de la violencia no son distintas en los horarios protegidos y en los horarios no protegidos. Por otro lado, la protección no consistiría solo en reducir la violencia, sino en cuidar el tipo de violencia que se emite. En este sentido, el estudio constata que el 57% de la violencia en horario protegido está legitimada, total o parcialmente. Para mejorar la protección de los menores, por lo tanto, se podría actuar en dos direcciones. En primer lugar, en términos cuantitativos, se podrían eliminar los promos de los programas de ficción adulta en horario protegido o bien seleccionar productos de ficción que tengan menor carga de violencia. Y en términos cualitativos, la protección supondría asegurar que los programas emitidos en horario protegido muestran formas de violencia que promueven modelos de comportamiento adecuados para los menores. Es decir, con menos violencia física, con mayor deslegitimación de la violencia y con más consecuencias negativas para los agresores. Por lo tanto, la clave no estaría tanto en la eliminación de la violencia, sino en mostrarla de forma más educativa, moralmente injustificada y además disfuncional para los agresores.